Quisieran haber venido jamás aquí. No haber vestido nunca este uniforme. Después de veros estoy dispuesto a retirar cuanto dije. Ninguna mujer se puede comparar con vos. ¿De veras crees que soy un enemigo? Pues una cosa sí. ¿Y esta cruz? ¿Cómo la llevas y el regalo de un enemigo? Porque aquí va el señor que no es enemigo de nadie. ¿Puedo besarla? Digo, si todavía eres creyente, ¿por qué no? No me hagas trampas, madre. Sabes que no podría quedarme aunque quisiera. No tardéis. Necesitarías una cadena mucho más fuerte. Padre. ¿Qué quiere, padre? ¿Y el abuelo? Se quedó en la plaza discutiendo con el alcalde. Mejor. Acércate, tenemos que hablar. Y Marieta podría oírnos. Porque yo te quiero a ti, tal como eres. Sin dinero, sin casa. Tu hermana va a ser mi mujer. Lo es ya, porque he jurado ante Dios hacer la mía. Tú eres el único que deshonra el nombre que llevas. Es una perdida y tú eres un caralla. Yo sé que por cada minuto de sol hay muchas horas de sombra. Sé lo que es aguardar con ansiedad una mirada. La va diva de una sonrisa como un mendigo al que va en una limosna. Sigue. Sigue luchando. Ya no te perteneces. Ya eres solo de España.